FUTBOX presenta ¿Qué hubiera marcado el VAR en los Mundiales? México sigue ganando 1 por 0 al equipo de Alemania. Aquí viene la selección, el servicio, el rebate del matador. ¡El balón no entra! ¡Era el segundo! ¡Era el 2 a 0! Luis Hernández se quiere comer a Lothar Mateus. No entendemos por qué Raúl el VAR está llamando al árbitro. Aquí a pie de cancha en Montpellier. No alcanzamos a ver nada. A ver, cuidado. ¿Qué está viendo el VAR, Raúl? Pues no sé, porque el que se está viendo en el espejo es Luis Hernández. Pero no sé qué haya visto el VAR. Al rematar la banda para el sudor de su célebre cabello, lo obstruyó la vista y fue culpa de un jugador alemán. Y el árbitro no lo quiere dar, Raúl. No, la falló Luis. Descarga la app de FUTBOX o escúchanos en las plataformas de podcast. En FUTBOX, hablamos fútbol.